Bien, ahora vamos a hablar de Carlo Ancelotti. Déjame ver lo que dijo Carlo Ancelotti hoy en día a Capitán Haini y volvemos a terminar con ustedes otra vez. Una buena organización, con jugadores que son hábiles, rápidos, en frente. Entonces, va a ser un partido igualado, competido. Ellos tienen, creo, la misma gana que tenemos nosotros de ganar esta competición, este título, como todos los equipos que están involucrados. Tenemos mucho respeto de ellos. Y sobre todo, como he dicho, de un club que tiene una historia muy grande es muy importante en el fútbol africano. Un club que tiene una historia así grande, obviamente tiene aficionados que están muy cerca del equipo. Yo creo que el estadio mañana está lleno de gente, de aficionados. Va a ser un partido entretenido. Creo que también tenemos a muchos aficionados de Real Madrid aquí en Marruecos. Entonces, yo creo que todos los aficionados van a disfrutar de un buen partido de fútbol, con la ganación de cada equipo de llegar a jugar la final. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! y el álido y el álido.